Como parte de la celebración del Bicentenario de la Independencia de México, en la tercera entrega de la Cátedra, Rafael Eleodor Valle, Campus Televisión presenta la serie Discutamos México 2010, un programa que tiene la finalidad de fortalecer los valores, la historia y la cultura mexicana. Con la presencia de reconocidos expertos en la historia y cultura de México, integrándose en una mesa de debate y opinión, todos los sábados a las 8 de la noche, solo por Campus Televisión, el primer canal digital en alta definición de Honduras.